Cruceta, las mañanas de la RZ, con un toque distinto. Y venimos, venimos al aire. Sí, está bueno viajar. Yo le pregunté, destino a ponerle para viajar solos. Me dijo, uh, tengo mil, Carla, una... Amiga. Amiga, amiga. Y me dijo, tengo mil. Bueno, hacemos un top 10. Entonces le podemos hacer quizás un top 10 de, no sé, qué lugares tenés que conocer de Argentina. Y ella no puede decir. Ella es mucha California, mucho viajó por Estados Unidos. Que haya ángeles, brudo. Me encanta. Pero, nada, tiene fotos en Colombia también, en Salta. Y ahora no está acá. No, ahora está en Catar. En qué debe estar... Ah, ¿sabés quién está bueno...? ¿Se fue a ver el partido? ¿Se fue, digo, por el Mundial o...? Ahorró, me hice, durante tres años para ir a Catar, sí, por el Mundial. Sí. Y, bueno, se fue con la familia. Mirá, qué lindo. Así que... Pero el que tiene muy buen material es Tinelli, todos los días haciendo... No sé si lo seguís en Instagram. No, ahora lo sigo. Lo voy a empezar a seguir. Seguilo. Pues las historias, capaz que te clava 15 historias. Sí. Fue con el Tirri y, bueno, después con otro más. El Tirri vistiéndose ayer... Es un personaje de Tirri. Él quería ser como vestido típico de la gente de Catar. Entonces, bueno, se compró el... No sé, es como una camisa larga y toda la ola. Y después el gorrito y nada, lo empezaron a joder. Mirá. Pero ya estamos en comunicación, hablando de Catar. Sí, hay que aclararle a él justamente que hoy no está Fede. Todavía no llegó porque, claro, en realidad Fede le iba a hacer la nota... Sí. Pero, bueno, no. Ha tenido un inconveniente con su niña, con Juli. Así que, bueno, por eso no está acá. Así que vamos a estar en... Va, ya estamos comunicados con Claudio Fontana desde Catar. Hola, Claudio. Buen día. Buenas tardes para vos. No, sí. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy un poco mezclado. Ah, sí. Y estás en el aeropuerto, Claudio. Estoy en el aeropuerto para embarcar. Estaba preocupado con la comunicación porque estoy ya para embarcar. Ah, bueno, lo hacemos rápido entonces. ¿Cómo fue la experiencia allá en Catar? ¿Es la primera vez que viajabas allá? A esta zona, a Catar sí, a la zona así de estos países. No era la primera vez, por trabajo ya tuve que venir. Bien. Y las líneas aéreas que hacen la ruta a Oriente suelen pasar por, según la compañía, por estos países. Puede ser por Emirate o por otras compañías. Sí. Pero sí, en la zona estuve, en Catar la primera vez. ¿Y cómo fue esa experiencia? Están todos muy locos, ¿no?, con el Mundial. Hay una gran alegría de todas las comunidades de todos los países que están participando. Está todo muy lindo. Acá está todo muy ordenado. Pero sobra muchísimos lugares para visitar. Se han preparado bien. Hay un poco de desorden en los estadios para ingresar, sobre todo con las elecciones más convocantes, como la de Argentina, la de México, la de Brasil. Hay un poco de desorden. Pero bien, bien, bien. Se pasa bien. ¿Qué tal el estadio? Porque, o sea, uno lo ve en televisión y ve que es un estadio de película. ¿Es así? ¿Es tal cual? Es tal cual. Son impresionantes. No, y además sabiendo... Perdón, Claudio. Sabiendo además que lo van a desarmar, cuando termine el Mundial lo desarman y lo llevan a África, por ejemplo. Escuché eso. No sé si todos, pero escuché que los desarmaban. Haciendo... Cada estadio tiene una... Está inspirado en algo. El que juega Argentina en el tipo de gorro que usan. Hay otro que está inspirado, íntegramente hecho con contenedores. Una cosa increíble. Increíble. Después hay un estadio que se asemeja... Tiene como un techo de carpa. Sí. Inspirado en la vida nómade que había antes aquí. Así que todos son muy, muy lindos. No vi todos. Sí, tres. Y son muy, muy lindos los tres que conocí. Muy, muy lindos. El que está inspirado en esa carpa que decís me parece que fue la ceremonia inaugural, ¿verdad? Sabés que no. Sabés que no sé por qué no llegué. Sí, creo que sí. Pero es el que jugó anoche Uruguay. Sí. Con Portugal. La verdad que es precioso. Es precioso. 70.000 personas había anoche, 68.000 personas. En el que jugó Argentina había ochenta y tantos de miles de personas, 90.000 personas. Es una barbaridad de gente. Una barbaridad de gente. Todos sentados, impecablemente organizados del tema adentro. Una vez que estás adentro del estadio es impecable. Pues cuesta ingresar. Te repito, con las elecciones que convocan mucho. Claro. ¿Vos, Claudio, a qué partido fuiste a ver? Yo fui a ver el partido del primer partido que vi. Vi los dos de Argentina. Ah, bien. Después vi el de España-Alemania y vi Uruguay-Portugal y Portugal-Gana. Bien. Esos fueron los cinco partidos que vi en siete días. Se camina mucho acá. Y el desorden es mucho en la entrada, decís, en los ingresos. El desorden es, te repito, yo puedo hablar de los países, porque tuve que ir a ver selecciones como Portugal-Gana y la entrada fue mucho más ágil. Pero para ver Argentina-México fue realmente un caos. Un caos. Estando cuatro horas antes en el estadio, para la parte de hospitality que teníamos nosotros para entrar a comer y todo, fue realmente un caos. Yo creo que ellos no estaban preparados para organizar ese tipo de, qué sé yo, de cantidad de gente de un evento tan multitudinario con gente de tanta pasión. Y bueno, los latinos somos un poquito desorganizados, también eso tiene que ver, ¿no? Sí, sí. Porque no pasó con otras elecciones. Pero bueno, cuando nos tocó a nosotros fue un poco desordenado. Claudio, y es tan así como se ve, o sea, antes de que comience el Mundial, cuando uno hablaba con alguien de allá, decía, bueno, acá no se puede usar bermuda, no se puede usar musculosa, no se puede tomar alcohol. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Fueron tantas las restricciones? Mirá, nosotros fuimos a las playas y las consideraciones que nos dieron fue que en algunas playas las mujeres tenían que estar muy, por decirte, bastante tapadas. Las playas que eran más abiertas te pedían que las mujeres estén decentemente. La evaluación del decente, no sé quién la pone, ¿no? Pero bueno, claro, no sé. Pero después en lo que respecta al alcohol, sí, es así. En muchos restaurantes, bares, shoppings, no podés comer con alcohol, no hay, no hay. Y en algunos hoteles, sí hay. En el hotel que yo estuve, no tenían alcohol. Ni en ningún, ni en el bar, ni en el restaurante, ni en el roof, no había. En otros hoteles que fuimos, fuimos precisamente ellos, tomar una cerveza. En las terrazas, sí, pudimos tomar. O en algún restaurante de estos, de los más renombrados, de las cadenas más famosas del mundo, en eso sí. Y todos portándose bien, ¿no? Los argentinos en la calle portándose bien, no hubo ningún problema o que hayas visto alguna cosa. No, mirá, no me tocó ver nada así problemático. Lo que te puedo decir, que sé que los hubo, entre argentinos y mexicanos, sí hubo algunos problemas. Pero no los vi yo. Los vi por las redes, los vi en estos videos que se circularizan. Pero no me tocó verlo, gracias a Dios no me tocó verlo. Después hubo una fiesta argentina muy grande, donde tocó Ciro, antianoche. Muy linda, después del día posterior al partido con México. Muy linda, que era una fiesta. Todos argentinos en un lugar en la Bahía, que se llama Catara. Muy lindo. ¿Al aire libre era eso? Al aire libre, es un anfiteatro increíble, todo de mármol, con vista al escenario, a la espalda del escenario estaba la Bahía. Un espectáculo increíble desde el punto de vista del paisaje. Bueno, musicalmente lo decido, muy bueno siempre. Y mucha gente, 5.000 argentinos había en esa fiesta. Qué grande, qué grande. Claudio, ¿es la primera vez que lo ves a Messi en vivo y en directo ahí? Acá, acá sí. Sí, ahí sí, pero ya lo habías visto, digo, lo habías visto jugar en algún otro... Sí, lo habías visto jugar en el Mundial de Brasil y en la Copa América de Chile. Y ahí son fanáticos de Messi, están todos enloquecidos. ¿Vos sabés que sí? Sí. Vos sabés que sí. Bueno, después del primer partido medio tuvimos que soportar algunas cargadas. Claro. Porque perder con Arabia Saudita, Arabia Saudita es el país vecino de acá. Claro. Así que había muchísima gente, tuvimos que soportar que nos gritaran por la calle. Bastante provocativo. Sí. Los saudíes, bastante provocativo. Tuvimos algún que otro problema en la cancha. Pero después, sí, hubo algún que otro problema. Pero después la gente, sí, sobre todo la gente... Me asombró la gente de India, de Bangladesh. La gente que te hablás si son de Bangladesh. Sí. Todos con la camiseta argentina. De muchos países de acá, de la zona árabe también, con la camiseta argentina. De África con la camiseta argentina. La verdad que realmente el poder de convocatoria que tiene Messi es increíble. Increíble. ¿Intercambiaste alguna remera? Hay muchos, viste, que se cambian la remera de Argentina. ¿Intercambiaste algo o no? No, es muy habitual. Es muy habitual. Hay chicos que vienen y intercambian camisetas de Argentina con otras nacionalidades. Yo no. No, no. A mí me tocó encontrarme justo en el partido de México. Pobrecito, se ve que algún chiquito perdió. Porque tenía un número y un nombre que no era de un jugador. Sería el suyo. Me tocó encontrar una camiseta de México original, muy linda. Sí. Muy linda la camiseta de México. Sí. Y, bueno, en el estadio la gente está toda mezclada. Claro. Entonces, atrás nuestro había una familia mexicana y se la regalé a los niños de la familia. Por supuesto, estaban contentísimos. Para quien la amenaza quiero llevar, ¿no? Claro. No, que no se entere Canelo. Que tenías una remera argentina. Amenazó a Messi por un... No, no se puede ver. Una locura. Una locura. Escuché, me enteré por las redes acá que mis hijos me contaron. Lo que vi fue un episodio accidental, totalmente accidental. Algo de vestuario. Pero no fue una falta de respeto para nada. Yo creo que ni se dio cuenta que estaba ahí. No, no, creo que no. Yo te digo, me enteré por mis hijos que lo vieron y que Canelo lo había amenazado. Sí, sí, sí. Incluso otros futbolistas de otras selecciones, de otras nacionalidades, salieron a decir que era un hecho circunstancial, que las camisetas van todas al piso. Sí, sí, sí. Que nadie hace nada. Adrede, no, no. Creo que se apagó enseguida ese tema, ¿no? Sí, sí. Sí, un poquito más y ahora nada. Ya todos pensando en el partido de mañana. ¿Vos llegás a ver el partido de mañana? Llego justo. Ah. Llego al mediodía de Argentina. Bien. Llego al mediodía de Argentina y, bueno, creo que es a las 5 de la tarde de Argentina, ¿no? A las 4 de la tarde. Bueno, por suerte vivo... Llegás igual. Vivo cerca del aeropuerto, llevo al mediodía. Llegás igual. ¿Por qué compañía viajás? Mañana asfaltazo a la oficina. ¿Por qué compañía viajás? Estoy viajando ahora en un charter tripulado por Aire Europa, manejado por Aire Europa, y después ya por Aire Europa desde Madrid a Buenos Aires. Ah, bien. ¿Y cuánto tiempo tenés de viaje? Son 6 horas de acá a Madrid, 2 horas en Madrid para conectar, y después, bueno, Madrid-Buenos Aires, 12 horas. O sea, en realidad son 12, 18, 20, 22 horas de viaje. Puta, terrible. Un montonazo. Ya para terminar, Claudio, ¿qué te pasó con los precios? ¿Eran tan exorbitantes como decían? A ver, que una lata de Coca-Cola te cueste 30... 30 cartaríes, son prácticamente 10 dólares, son... 3.000 pesos. Claro, la verdad que una lata de Coca-Cola de 3.000 pesos... No. Es un poco caro. No es un regalo. No es un regalo. Por supuesto podés comer... Sí. Por supuesto podés comer una hamburguesa de pollo en cualquier casa de hamburguesería, y vas a gastar 30 dólares, comés. Claro. Si vas a una cadena más o menos, ya los 30 son 60, y si vas a un restaurante y un hotel no vas a bajar de 100 dólares por tu cabeza, pero es lo que vas a gastar en cualquier parte del mundo, hoy en Europa, si vas a un restaurante y un hotel gastás eso. Claro. Claro. Acuérdense. Sí, sí, eso. El gastito chiquito de comprarte la Coca-Cola, el helado, un postre al paso, todos son... Son todos 25, 30 cataríes, estás en ese precio de gastarte 3.000 pesos muy rápidamente. Claro, sí, sí, hoy estaba viendo eso, que un helado ahí en la calle eran 30 cataríes y eran... o 20 cataríes. Tal cual. 20, 20, pero creo que te hacen un show, me parece que estás pagando el helado más el show que te hace el heladero. Sí. Hay una tradición en estos lugares que con una palita larga te da vuelta el cucurucho, muy entretenido, muy entretenido. La playa pagás para la playa, pagás para la playa. Ah, para la playa pagás. Sí, pagás 60 cataríes y te dan una reposera, dos reposeras y una sombrilla. Ah, bien, sí. Pero para todas las playas, todas las playas o alguna es pública y no pagás. A ver, es que la pública pagás. La que es privada ni siquiera entrás. Ah, claro. Ah, mirá. Pero pagás y en una de las que fuimos pagamos y nos dieron un ticket para una bebida y un ticket para una hamburguesa o una pizza o una ensalada. Entonces, no estuvo tan mal. Si te dan la sombrilla, te dan la reposera, acá el sol no podés estar. Igualmente, el sol dura poco. Estamos en invierno y a las 5 de la tarde es de noche. Acá. Claro. Ahí se corta un poco. Bueno, chicos. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por la comunicación y nada, buen regreso. Que tengas un lindo viaje, Claudio. Gracias, ¿eh? Les mando un beso grande y gracias por el llamado. Después te mando la entrevista por WhatsApp. Dale, abrazo grande a Fede. Gracias. Un beso. Chau, chau. Un beso. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau, chau. Cruz Z, las mañanas de la RZ. Con un toque distinto. No. No.